Bueno, hoy me trajeron a comer, ¿cómo se llama hoy en el lugar? La Vijilla. Es una cosa más linda. Esto estaba en Santa Fe, ¿no? Ya. Hermanito de Santa Fe pasando. Me he caminado un momento para... Miren qué lindo les está quedando esto aquí. Y es un negocio particular. Así que miren. Gente como yo que vive para esto. Estos son mis sueños. Díganme si lo es o no lo es. Me está quedando por el libro. Abrió hace poquito. Se quedan mal para verme visible. Miren eso caballero. Díganme si eso es agua salada, ¿no? No la mierda que tenemos allá que inventar. Bueno, vemos los comerciales. Bueno, vemos los comerciales. Los comerciales para rusa.